Messi recibía así el Balón de Oro hace un año, con ese gesto tan suyo que hace Leo cuando está nervioso, sacando la lengua. Esta noche se entregaba un nuevo Balón de Oro y Messi ha vuelto a sacar la lengua. Pero la ceremonia empezaba mucho antes. Empezaba con Guardiola sacando pecho en la rueda de prensa. Si hay un día donde hay que buscar los elogios desmesurados es hoy. Y del bosque hablando del valor de la cantera. Tres jugadores y dos entrenadores que somos convencidos del valor de la cantera. Y observen el gesto de Guardiola cuando su colega está hablando. A Pep se le notaba orgulloso de sus chicos. Otros que no olvidan a su entrenador son los del Inter, sobre todo Schneider, que dijo esto cuando le tocó hablar en la gala. Primero, fue un placer trabajar con José Mourinho y quiero decirle esto en la escena. Fue un placer trabajar con él y espero que sea el mejor entrenador del mundo. Gracias. Y atención a cómo se emociona Mou. Luego las tornas cambiaron y es Mou quien al ser nombrado mejor entrenador se levanta, toca la cabeza a Ronaldo, pasa por delante de Puyol y Piqué y abraza a Maicon, Lucio, Casillas y por último se da un abrazo algo más cariñoso con su protegido Schneider. Mientras del bosque sonreía. Y luego... La gala transcurría sin novedades. Marta Vieira ganaba su quinto galardón y se emocionaba al hablar. Mientras Ronaldo parecía algo aburrido. Y el premio Puskas iba para este golazo de Alting top. Y entonces llegó el momento clave. Xavi, Iniesta y Messi nerviosos esperando. Para darles el premio sale su entrenador, Guardiola. Y lo hace en catalán, castellano e inglés. El guanyador de la FIFA, piloto d'or, el ganador del Balón de Oro, the winner is Lionel Messi. Y ahí está la lengua. Otra vez Messi. España se queda sin premio. Pero cuando va a hablar Leo, el micrófono está tan bajito que fíjense en cómo se tiene que poner el jugador. La verdad, no esperaba ganarlo hoy. Recostado sobre el atril. Y así terminó la gala. Ni Xavi ni Iniesta. Sino que al final fue a Messi, a quien un año más le vimos sacar la lengua.